Fuerte, generosa será nuestra fuerte Si morimos pensando en tu amor Defendiendo tu santa bandera Y en tus ciegas gloriosos tiempos Serán luchos, honor a tus muertos Pero todos caerán con olor Tu bandera, tu bandera es el lampo del cielo Por un bloque, por un bloque De nieve cansado Y se ve en sus fondos cerrados Cinco estrellas que parió azul Y en su emblema tumbaron un monstruo Con sus ondas la vía de oscura De un volcán, de un volcán La tercima de sudan Hay un astro, hay un astro Feliz de la luz Saludos dos Regamos, eh, tomar sus respectivos asientos A continuación El mensaje a nombre de todo estudiantado de Sabanaranda El mensaje a nombre de todo estudiantado de Honduras Lastimosamente este año no habrán desfiles Que tan bonitos son y que tan toleran los estudiantes Pero sin duda de una u otra forma En los diferentes centros educativos Estaremos celebrando El bicentenario de nuestra independencia Tania Ibert Reyes Del Centro de Educación Básica Con su mensaje en representación De todos los estudiantes de Sabanaranda En conmemoración al bicentenario de nuestra independencia Le damos un fuerte aplauso a Tania Ibert Reyes 15 de septiembre 1821 Se firmó en la ciudad de Guatemala El acta que declaraba la independencia De las cinco provincias que formaba la Federación Centroamericana Año 2021 200 años de independencia Año 2021 Celebramos el bicentenario de esta fecha inolvidable 200 años de independencia Se dice tan fácil Se dice tan rápido Pero miles de acontecimientos han pasado Para llegar a la Honduras de hoy A nuestra bella Honduras Como estudiante de sexto grado Me doy cuenta Que nuestro país atraviesa por momentos muy difíciles Algunos generados por los fenómenos naturales Otros por la terrible pandemia del COVID-19 Otros generados por los males Que a través de la historia Han enfermado el desarrollo y progreso En todas sus formas La corrupción Que a diario se vive En las diversas dependencias Sobre todo en las gubernamentales Nos duele Aunque sea niña Me duele ver que hay malos hondureños Que con sus acciones Demuestran que los enemigos de Honduras Son los mismos Que dicen llevar en sus venas La verdadera sangre catracha Pero para hablar de pandemia Para hablar de destrucción Ya será en otro momento De castigar a los corruptos Se encargarán las autoridades Se encargará la historia De señalarlos y condenarlos Hoy es momento De buscar una luz de esperanza Es momento de sacar de las Honduras A nuestra bella Honduras Es momento de agradecer a Dios Por el honor de vivir en esta tierra Es momento de imitar el ejemplo De nuestros héroes Amar a Honduras como la Mola Empira El Señor de la Sierra Pensar en su progreso y desarrollo Con la sabiduría de José Cecilio del Valle Creer que la unidad es la fuerza Para salir adelante Llevando siempre el espíritu unionista De Francisco Marazán Sobre todo manejar sus bienes Con las manos limpias Y la honradez de José Trinidad Cabaña Hoy quiero creer Que la visión de José Trinidad Reyes Luchador, incansable Por la educación Vuelve a Honduras Hoy quiero creer Que la educación de calidad Se convierte en el impulso Más importante Para el desarrollo de Honduras Doscientos años de historia Doscientos años de triunfos y fracasos Un bicentenario Que ha permitido forjar El carácter de todo hondureño Humildes, pero valientes Con la verdad en sus palabras Y la sinceridad en el apretón de sus manos Hondureño trabajador Honrado El carácter de un hondureño Que regando la tierra con su sudor Hace que de ella brote el fruto Que nos sustenta Doscientos años El bicentenario de nuestra independencia Lo quiero celebrar En la transparencia De las aguas de nuestros mares Ríos y lagos Doscientos años Que debemos celebrar En el silencio De las ruinas mayas de Copán Entre el legado De los rojos y azul De la guacamaya En el sonido del tambor garífuna En el verde de nuestras montañas En el sabor de la tortilla En el sabor de la horchata En el hermoso azul de nuestra bandera Doscientos años Que debemos celebrar En el corazón y pensamiento De todo hondureño Doscientos años Que debemos marcar Las acciones honestas de su gente Honduras Honduras nuestra Y hueras Es el sinónimo de esperanza De unión De paz De desarrollo y progreso Honduras es belleza Honduras es amor Honduras es trabajo y progreso Honduras es usted Honduras soy yo Doscientos años Que fácil se dicen Inmensa es nuestra historia Tierra bendita Honduras Así como la lluvia de peces Lluvia de bendiciones Siempre nos ve Dios Soy Tania Iber Reyes Hernández Del sexto grado Del centro de educación básica Moisés Aida O Dulce nombre Sabana Grande Gracias a Dios Por darnos la bendición De nacer Crecer Vivir y morir En Honduras Dios con nosotros Muchas gracias Bien Buenos días Buenos días A todos los seguidores De triple doble B La puerta Almenso Le ponen un aplauso Más fuerte A Tania Iber Reyes En el centro de educación básica Moisés Aida O A Lugador A A Esta actividad Que se lleva acá En el Cerro de la batalla De la antelidad Hoy se Las autoridades educativas Autoridades locales En estos momentos Hinaurando lo que van a ser Las actividades De el Bicentenario Y Tania Reyes Una muchacha Una joven Una niña muy inteligente De la escuela De Santa Bárbara Ha resumido Todo lo que Debería ser Este Bicentenario El que la escuchó No quedan más palabras Porque En eso se resume Para unos puede ser La independencia Lo que celebramos Es 200 años De independencia Patriótica No hubo Un mejor sitio O sea Del yugo español Pero muchos Se han de preguntar En realidad Tenemos independencia Falta muchas cosas Y Tania Resumió La vida En ese discurso Nacional Como lo fue Lo que es Sigue siendo Francisco O que debe Desivindicar Esta fecha Tan importante Para los hondureños Y también Para todo Centroamérica Porque Centroamérica Se celebra Cuatro años 200 años Aquí estamos En una de las batallas En En este tiempo Pues El Obelisco Con el ejército Nacional O con nuestra Injantería Pues el recuerdo De El general Francisco Marzán Y eso es lo que Debe De una batalla Ya que De ella Intervinieron Rememorarse Aquí en estos lugares En estas Actividades Que se han iniciado Estos legados Que ha dejado Francisco Marzán Y otros héroes Muchos jóvenes No conocen La historia De lo que son Nuestros héroes Nacionales Y en eso se resume Debería O debe de ser Para nosotros Lo que es Ese recuerdo De hombres De grandes hombres Héroes Que lucharon Por la independencia De El ritmo Centroamericano En estos momentos Habla el profesor Marvy Vamos a tratar De hablar Con el profesor Ronnie El profesor Ronnie Para ver Que nos puede Traer Tal vez El profesor Ronnie Para hablar Con él Hacia Le van a hacer Las actividades Que están Entre Tegucigalpa Y Solutex Echamos un poco De historia Por mientras Un sitio Llamado La Trinidad En jurisdicción Del municipio De Sabana Grande Topográficamente Es una meseta O altiplano En forma de cañada Rodeada de pequeños cerros De tierra cáliza Cubiertos de pinos Se podría decir Que es un sitio Típico Del centro De Honduras Que entonces Como ahora Tenía escasos Habitantes Dedicados A la ganadería La agricultura En pequeña escala Los hados Que juegan Con el destino De los hombres Quisieron Que en esa Pequeña meseta Se significara Una lucha Un encuentro Armado Que visto A escala mundial Incluso Nacional No llena Los requerimientos Usuales Para ser considerada Una batalla Sumadas Ambas fuerzas No llegaban A mil quinientos Hombres Además Las distancias Que habían recorrido Y la velocidad Con que se desplazaban No les había permitido Presentarse Con la artillería Que bajo otras circunstancias Habrían utilizado Analizada militarmente Se podría decir Que el suceso Fue un combate De bajo nivel O escasa importancia Pero la historia Con su visión Imperdurable Y esa valoración Que se Aquilata Con el paso Del tiempo Nos dice Que no juzguemos Este hecho En forma superficial Porque si en el orden Militar Estamos frente A un acontecimiento De escasa dimensión En el orden Político Y social De nuestro país Y de Centroamérica Es un instante De cambio Un hecho Un hecho Histórico Que todavía Influencia La visión De cómo Podría ser Nuestra presencia Frente al mundo Es parte De ese Cúmulo De sueños Esperanzas Y anhelos Que sociológica Y psicológicamente Constituye La patria Grande Y que en el futuro Debería cambiar La vida Al destino De los centroamericanos La razón De lo que aquí Planteado Es fácil De reconocer Como resultado De esa lucha Se definen Las posiciones Que eran significativas Entonces Y lo siguen siendo Hasta ahora Este episodio Es también Coyuntural Porque a través De él Surge En el ámbito Centroamericano Un nuevo líder Un maestro Y un apóstol De la unión Y a la ley De la soberanía E integridad Centroamericana Nuestro héroe Francisco Morazán Es conveniente Que antes De adentrarnos En los acontecimientos De ese 11 de noviembre Conozcamos Quienes fueron Actores Fundamentales Y la historia Nos relata De un personaje Que en ese momento Era primer presidente De la República Federal Centroamericana Don José Manuel Don Manuel José Arce También Otro de los personajes Que participaron Y de mucha importancia Es el general José Justo Milla Quien comandaba Lógicamente El opuesto A Francisco Morazán El oponente Principal De Francisco Morazán Quienes comandaban Y fíjense Que tan importante Es que Leyendo la historia De esta De este acontecimiento Relevante Acá sucedido En la batalla De la Trinidad Francisco Morazán No era El que dirigía El grupo Sino que era Otro comandante Sin embargo Él surge Por su acción Deligerante Y por su acción De héroe En esta batalla También Los coroneles Díaz Valladares Miguel Pacheco Que eran parte Y que se unieron A ese ejército Que se llamaba Ejército Aliado Protector De la ley Como se mencionó Anteriormente De la acción De la Trinidad Surge Ese Gran héroe Que para nosotros Bueno continuamos Con la transmisión Esta en vivo Un valor Principal De la batalla De la trinidad Y vamos a hablar Mientras está hablando El profesor Está dando historias Sobre lo que ha sido Este proceso De independencia Hace 200 años Como vuelvo a repetir Para unos años Falta mucho Cabe mencionar Muchas cosas Para que en realidad Pues nuestro país Sea una Nación independiente Pero Lo importante En esto Es rememorar A esos grandes hombres Que ahora Se están perdiendo Pocas personalidades Ahora Resultan Con este valor Académico Que tenían Estos grandes hombres Como El general Francisco Morazán José Trinidad Cabañas Y todos esos héroes José Silvio del Valle Que hicieron posible La independencia De la colonia española Allá por 1821 1921 También se celebró Igual Los 100 años De historia Independiente Pandémica Entre comillas Porque vuelvo a repetir Para muchos No somos todavía Una nación Totalmente Independiente Nos hace falta mucho Dependemos de muchas Otras naciones Para poder Sobrevivir Pero esa es la lucha constante Ya llevamos 200 años Y esperamos Que poco a poco Todos los procesos Los procesos De participación democrática Los procesos educativos Los procesos de Apoyo a la salud Y todo eso También son parte De toda esta Independencia Independencia nacional Seguimos siendo Dependientes De muchas cosas El profesor El profesor Ronnie El director De la dirección Así ¿Cómo vamos a celebrar Gracias por acompañarnos La revista Verdad digital La Porta al Sur Fue un papel Muy importante En estos procesos Y de una u otra manera Pues a pesar de todas Las circunstancias Que estamos viviendo En nuestra nación Honduras Es importante Valorar y entender Como hondureños Que somos parte En este momento esencial De la historia Cumpliendo 200 años 200 años De independencia O sea que A pesar de la pandemia Y de las situaciones Que se dan ¿Verdad? Querido amigo Joven Que nos esté escuchando ¿Verdad? Niño Padre de familia Sé que es bien subjetivo Hablar de independencia En estos tiempos Por tantas situaciones Políticas, sociales Que se están dando Pero que de una u otra manera Hay una carta ¿Verdad? Que nos determina Que somos libres Soberanos e independientes Desde el año de 1821 Siempre motivamos E instamos A cada uno de ustedes ¿Verdad? Que nos volvamos Realmente A los buenos principios A los buenos valores Que nos inculcaron Nuestros padres ¿Verdad? Aquellos grandes hombres Que a través de la historia ¿Verdad? A través de hace 200 años Marcaron Dejaron un legado En nuestra nación Honduras Para que podamos Cambiar Nuestra forma de pensar Y así vamos a actuar ¿Verdad? De una manera más eficiente Para con nuestro prójimo mismo Ahora las actividades Se inician hoy ¿Qué? Las actividades Estamos preparando Desarrollando ¿Verdad? Algunas actividades Que estén al alcance Hacernas Pero lo más importante Es que queremos ¿Verdad? Que entiendan ¿Verdad? Que es cultivar Incentivarnos En crecer Como buenos humanos Que somos Como buenos hondureños Que somos ¿Las actividades Van a ser todo septiembre? ¿A serio? Todo septiembre Así es Ya en septiembre Ya se destina Un día ¿Verdad? Dentro del plan cívico Se destina un día Cada actividad Y ahorita Desde febrero Marzo ¿Verdad? Hasta noviembre Se estaba destinado ¿Verdad? Una actividad por mes En los centros educativos ¿A nivel de las aldeas? A nivel de las aldeas A nivel de todos los centros educativos En el municipio de Sabana Grande Bueno, gracias al profesor Gracias Ronnie Que es el director Municipal Del municipio De Sabana Grande Francisco Morazán Quiero decirle Que Estos actos Se están desarrollando En diferentes En diferentes Escuelas En diferentes Municipios Del sur De Francisco Morazán En la venta del sur En San Buenaventuro Bueno, todos ellos Tendrán este tipo de actividades Para conmemorar A partir de Este Día Y otros En otra fecha Lo que es El Bicentenario De Independencia De 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 Centro Americano Aquí están autoridades Hay Palabras de Inauguración Nueva Hay Personal De De La Municipalidad Hay Personal Educativo Están Algunos niños De la Escuela De acá De la Trinidad En estos momentos Para comenzar Ya van a dar por inaugurado Lo que son Todo este tipo de actividades De La Policía Nacional Invitados En este mes Próximo El mes de las Fiestas Patria Para Permanecer El día de hoy En este lugar tan bonito Como fue la Batalla de la Trinidad En donde Francisco Morazán Luchó Por la Independencia De Sabana Grande Y salió muy victorioso El 11 de noviembre De 1827 El día de hoy Estoy representando Nuestra Alcaldía Municipal De Sabana Grande Y damos por inaugurado El Gran evento Que tenemos Para este día Como es El Bicentenario De los 200 años De nuestra Independencia A nivel Nacional Muchas gracias Por la invitación Profesor Roni A donde Siempre Estaremos Presentes En estos Eventos Gracias Y a todas Las autoridades Y Que Dios Bendiga A Honduras Estos actos Siempre Debería De haber Algo Algo Siempre De festejar Algo acá Para no olvidar Como es La batalla De De la Trinidad De donde Estamos honrosos Que haya sido En este lugar Tan bonito Donde parece Que lo tenemos Un poco Abandonado ¿Verdad? Bueno Creo que No tengo más Que decir Muchas gracias Que Dios los bendiga Y salgamos adelante Bueno Bueno Vieron las palabras De la Vicealcalde Gracias Buenas noches Gracias 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 Y oficialmente Como lo dice Ella en representación De nuestro señor Alcalde Los actos Cerro De la Trinidad De Bicentenario Quieren Legalmente Inaugurados Bueno Creo que ya Casi está Tenemos una Participación De una Excelente voz De un gran Cantante Porque en Sabanara Tenemos Grandes Grandes Antes de Que acasima De su melodía Que llega Alarma Porque en nuestro Continente Así que También Descubierto Hemos transmitido Este acto Sencillo Por parte De las autoridades Y como vuelvo a repetir De usted En su casa La vicealcanteza Es algo muy importante Que celebramos Son 200 años De independencia De la colonia Española Usted Haga su resumen Nosotros Somos del criterio Que Que sirvan Para rememorar La gran Historia De estos Próceres Nacionales Que En aquel momento Lucharon Para Que Nuestro país Fuera independiente Y que también Centroamérica 1821 Esa gran lucha Que también aquí Culminó Francisco Morazán Con una Gran batalla Y este centro Ya lo dijo La vicealcaldesa Parece que está Abandonado Ha estado Abandonado Y ojalá Lo volvieran A lo retomar Ya hemos hablado Mucho de esto Nosotros Sobre esta Batalla Y gracias A todos nuestros Patrocinadores La farmacia Fátima A Pastelería Dulce de Leche Clínica Dental Pro En la Atenidad Y también De lo que es Comisar Lo dejamos Con algunas Participaciones Artísticas Y gracias Siempre por estar Pendiente De nuestro Hombre la heredilla Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el cielo está hablando El río es un campo Y el monte es hierba Hoy le encontré un lugar Para los dos en esa ley Antierna América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios quiso elevar Cuando Dios quiso elevar Eso en América Cada nuevo atardece El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento Y el reído del tambor El rito del tambor El rito del tambor En las fraleras Lántas de guerra y paz De un pueblo Que hubo roto sus cadenas Américas 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 Es Américas Todo un inmenso jardín Eso es Américas 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 Cuando Dios quiso elevar Eso es Américas Eso es Américas 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 Todo un inmenso jardín Eso es Américas Eso es Américas Américas Cuando Dios quiso elevar En América Américas Américas Viva nuestra América En el Bicentenario De nuestra independencia Muchas gracias Vamos, un aplauso Mucho más fuerte Para esta gran presentación Y interpretación De esta hermosa Canción American Que el licenciado Marvin Mejía No es nada fácil Hablar con estas mascarillas Y mucho menos De fácil Cantar Pero excelente El trabajo De nuestro compañero Licenciado Marvin Mejía El profesor Miguel Martínez Está por aquí Verdalic Fuerte el aplauso Para Elick Martínez El originario De estas tierras Por acá De la realidad Para ir cerrando Nuestro acto Tenemos otra excelente voz De las mejores voces Que hay en Sabana Grande Yo la conozco Desde que era Una niñita De 11 años Hemos salido A representar A todos Con diferentes festivales Y soy Un reivindicador De esta hermosa mujer Con la canción Así te amo yo Honduras La licenciada Nancy Maleni Para uno Por aquí pido Un fuerte Fuerte aplauso Gracias licenciado El medio plástico Él nos formó también Si ustedes pudiesen Cantar esta canción Para dedicar A nuestro país Quiero que de repente De tres digamos Viva Honduras Uno, dos, tres Viva Honduras Con más energía Uno, dos, tres Viva Honduras Y ahí va esta canción Que se llama Así te amo yo Honduras Bendiga Dios la pródiga Tierra en que nací No sé si en otro lugar La luna se ve así De su sabor Yo me enamoré De su color Acabé Tienes el encanto Y una flor Por descubrir Que tu hipótica belleza Un misterio Por sentir Estás marcada En mi corazón Fuente de mi inspiración Ella es mi tierra Ella es la que estremece Todo mi interior Ella es mi tierra Por su pueblo Y por su gente Riva Honduras Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana Espera el sol Riva Honduras Nuestra más hermosa Y orgullosa Soy de vos Pintas la nostalgia En una tarde de abril Tienes todo lo que amo aquí Un tesoro de país Bella es mi tierra Ella es la que estremece Todo mi interior Bella es mi tierra Por su pueblo Y por su gente Honduras Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana Espera el sol Bella es mi tierra Bella es mi tierra Ella es la que estremece Todo mi interior Bella es mi interior Bella es mi tierra Por su pueblo Y por su gente Honduras Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando la mañana Espera el sol Bella es mi tierra Ella es la que estremece Todo mi interior Bella es mi interior Bella es mi interior Bella es mi interior Y por su pueblo Soy de mi interior Soy de mi interior Tienes que quererla Bella es mi interior Ella es mi interior Gracias Este aplauso es demasiado débil Para una gran interpretación De esta hermosa canción Así que le damos un aplauso Por su pueblo